Venezuela conmemora este domingo el décimo aniversario de la muerte del expresidente Hugo Chávez, quien gobernó al país entre los años 1999 y 2013. Diez años donde el país ha experimentado los mayores niveles de pobreza y de corrupción. En una década que divide profundamente a Venezuela, asumido en una pre-campaña electoral de primarias. A las celebraciones oficiales han acudido algunos políticos, como el expresidente de Cuba, Raúl Castro, y los presidentes de Nicaragua y Bolivia, Daniel Ortega y Luis Arce. Nicolás Maduro asumió el poder tres días después del fallecimiento de Hugo Chávez. Y una década después sigue al mando de un país que según él no se ha rendido. Y diez años después les podemos decir que aquí estamos, enteros, de pie y victoriosos, y listos para seguir la batalla en lo que resta del siglo XXI. Diez años de batalla, diez años de lealtad y diez años de victoria. Durante este fin de semana muchos venezolanos acuden llenos de esperanza a los diferentes homenajes que se celebran en honor al líder de la llamada Revolución Bolivariana. Es una forma de expresar que estamos presentes aún y que seguiremos adelante en la lucha que inició el comandante y que estamos aquí dispuestos a continuar para que su legado llegue a un término final positivo para todo el pueblo venezolano. Sin embargo, para muchos, Venezuela parece estar sumergida en una larga crisis, tanto económica como social. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas presentará el 21 de marzo un nuevo informe sobre la situación humanitaria en el país. En informes anteriores se han recogido crímenes de lesa humanidad, abusos de los servicios de inteligencia y violaciones de derechos humanos, especialmente contra opositores al oficialismo. En el ámbito económico, la crisis energética, la escasez de alimentos, las consecuencias de la crisis bancaria, la inflación y las nacionalizaciones de empresas son un golpe tras otro contra los ciudadanos que luchan diariamente por un sueldo digno. Porque tengo la esperanza, la esperanza y porque quiero ver a una generación mejor. Tengo mis sobrinos, tengo la esperanza de conocer nietos y que sea en una Venezuela distinta. Todas razones suficientes para que más de 7 millones de venezolanos abandonaran el país durante la última década buscando un mejor futuro. La motivación que en realidad yo tuve de mi mamá fue que ella siempre me decía, digo, sal, sal de Venezuela, como sea, sal. Según un reciente estudio de Data Analysis, Hugo Chávez aún lidera las encuestas de opinión pública en Venezuela, superando con creces a su sucesor, quien deberá volver a convencer a su pueblo para ser reelegido en los comicios de 2024. El periodista de Deutsche Welle en Caracas, Oscar Schlenker, con los detalles de este día. Oscar, saludos. Y el gobierno de Maduro ha querido celebrar por lo alto, pero después de todo, ¿cuánto cohesión esta fiesta al chavismo venezolano y también a la izquierda latinoamericana? Sí, pues hoy en Caracas hay marchas y concentraciones que conmemoran la fecha. Como bien lo dices, han venido a Venezuela los presidentes de Bolivia y de Nicaragua, pero también aliados históricos del chavismo como Evo Morales y Rafael Correa están aquí. Un mensaje del canciller ruso, Sergey Lavrov, recordando el legado de Chávez, también ha llamado la atención. Así que es una oportunidad para poner la cohesión a favor del chavismo, sobre todo a nivel internacional. En las calles la situación es más tranquila. Sí hay concentraciones en puntos claves de la ciudad, sobre todo en el cuartel de la montaña, donde están los restos de Hugo Chávez. Oscar, esta conmemoración ocurre también, decíamos, en medio de la precampaña electoral de primarias, que pone también a prueba a la oposición. ¿Cómo afecta esta fiesta a ese proceso? Bueno, para la oposición es una fecha difícil de aprovechar políticamente, porque hay una solemnidad que hay que respetar entre los seguidores de Hugo Chávez. Pero es una oportunidad para recordar los errores que se han cometido en estos 10 años de lado y lado. Sin duda, hay candidatos de la oposición que también buscan los votos de chavistas descontentos de cómo se ha llevado a cabo este legado de Hugo Chávez en estos 10 años. Sin embargo, esta es una fecha que conmemora el chavismo y donde la oposición no busca participar. Para la administración de Nicolás Maduro es importante demostrar que siguen el legado de Hugo Chávez para cohesionar sus bases, que van a ser claves para las elecciones del próximo año. Oscar Schlenker, como siempre, muchas gracias por tu informe. Un abrazo en Caracas. Gracias. 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 Gracias.